Vamos a cantar una canción que hemos quedado en realidad para despedirnos los que pasamos este año en Robert y para dedicarse a los exámenes que han estado con nosotros tanto este año como el año anterior. Espero que os guste a todos y bueno, que disfrutéis. ¡Gracias! 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 Y esta piña que hace tiempo comenzamos a formar se ha convertido en una unión familiar. ¡Gracias! ¡Gracias! A los scoutes, Diego, Elena y Tomás, también a Carlos Moretas y a Alvarito una vez más. Queremos recordaros, pues probable es la unidad, que sin todos vosotros nada sería realidad. Todos unidos, seremos una unidad, y aunque el tiempo pase, nunca os podré olvidar. Esta piña, que hace tiempo comenzamos a formar, se ha convertido en una unión familiar. Todos unidos, seremos una unidad, y aunque el tiempo pase, nunca os podré olvidar. Y esta piña, que hace tiempo comenzamos a formar, se ha convertido en una unión familiar. Gracias. 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 Gracias.